Vamos a ir avanzando con más canciones por ahí complaciendo canciones y esto que dice Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un compita se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene el dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo, pero él no deja de trabajar Pa' Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba y las cumple a como del hogar Al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme nada En su corbe se pasea tranquilo por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana el dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Cariñito, ¿a dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Viejo Mañoso Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas pa' la sierra michoacana Que de la piedad vacabas con rumbos de la guacana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y sierras que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la van quitando Dile que vengo en Saguayo y que voy Pa' Ciudad de Hidalgo Y así seguimos compadre, son las aguilillas Mándalas buenas Salieron desde Río Blanco Miguel de San Luis Miguel de San Diego Miguel de San Diego Miguel de San Diego Miguel de San Diego Nica no les iba con ellos Ya les tocaba la hora Música Nica le dice a Miguel Cuídate en esa guililla Salieron despavoridas, algo le hizo algo allá arriba La camioneta brincaba Por la curva pronunciada La balacera empezó con rafacas de metralla Y sin tiempo a defenderse, no le dieron tiempo a nada Aguas compadre, andamos por acá con todos sus amigos Tres de las tierras, pequeñas, pegaditos por acá, las chicoteadas Bienvenidos viejonas, vénganse, vénganse, déjense Pasar, no es mi casa, pero pasen, le dicen